con la misma palabra de su boca, aleluya, comenzó a desatar palabras y la Biblia dice que lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en los cielos y esta mujer aquí andaba, bendito, vive aquí o va tu Dios porque esta mujer le dice, vive aquí o va tu Dios o sea que hoy no era el Dios de ella, adora Dios ahora no era Dios de ella Dios le tenía que mandar a Elías para ganarse a esta mujer como símbolo, aleluya para enfrentar lo que tenía que enfrentar con el pueblo de Israel aleluya, conocer ella le dice en primera de Reyes capítulo 17 versículo 12, ella respondió, vive aquí o va tu Dios que no tengo pan cocido solamente porque ella no dijo, vive aquí o va mi Dios vive aquí o va nuestro Dios porque dice vive aquí o va tu Dios aleluya que no tengo pan cocido solamente tengo un puñado de harina en la tina y un poco de aceite en una vasica ahora recogí a dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo lo comeremos y luego moriremos Dios, no te mueres nada, dile que está a tu lado dile a tu esposo, no te mueres nada no te mueres nada de angustia no te mueres nada de depresión, mentira del diablo no te mueres nada de opresión no te mueres nada de ese cáncer yo reprendo al diablo no te mueres nada de esa enfermedad no te mueres nada aleluya la harina está, el aceite está falta el profeta y el profeta eres tú que le digas al diablo si acabó no me escondo más no voy a seguir a base de sufrimiento ya Dios me ha pulido ya Dios me ha refinado en la prueba ya Dios sabe lo que yo puedo desear y lo que no puedo desear lo que puedo tocar y lo que no tengo que tocar aleluya todo me es lícito mas no todo conviene todo me es lícito mas yo no dejaré no dejaré no aleluya hoy es noche de salvación madrugada de salvación de decirle pastora aleluya yo quiero ese aceite yo quiero recibir bendición yo quiero levantarme ir a las cárceles a los hospitales predicar la palabra darle comida a los deambulantes yo levanto en el nombre poderoso de Jesús aleluya porque Dios es bueno y porque para siempre su misericordia hoy es noche aleluya mi alma adora al que vive que el Cristo de la gloria te ha hablado claro y preciso este hombre le dijo dame, dame a mi primero vamos dale, dale primero a Dios la gloria, la honra dale a Dios aleluya lo último que te queda el último suspiro aleluya mi alma adora a Dios dice que gloria del Señor que el aceite no escaseó te lo estoy diciendo la harina no escaseó aleluya se mantuvo la harina se mantuvo la harina de la tinaja no escasearía ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que yo vaga a llover sobre la faz de la tierra no vas a tener aleluya necesidad no vas a tener aleluya que pedir prestado que otros te presten aleluya te pidan prestado a ti mas tú no pidas prestado eso me dice la Biblia que tú vas a ser cabeza y no cola aleluya hoy es noche de reconciliación hoy es noche de aleluya de un aleluya donde están los aleluya donde están los aleluyas hoy mi alma adora la gloria de Dios tuyo tuyo de poder mi alma adora aleluya hoy es noche de salvación alabado sea tu nombre sabe una cosa dice que después de esta cosa aleluya que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa ahí está la gloria de Dios ahora ahora Dios va a probar si es verdad que tú tienes aceite vamos a ver si es verdad que tú tienes aleluya unción vamos a ver si no tienes miedo sabe que se enfermo se enfermo el hijo de esta mujer aleluya y dice que tengo yo que ver contigo varón de Dios has venido aquí a recordar mira como le dijo la mujer aleluya que no conocía a Dios que no conocía a Jehová que no sabía nada de Dios a su nombre gloria y le dice aleluya que tengo yo que ver contigo varón de Dios hasta ha venido aquí a recordarme mis pecados y hacer morir a mi hijo porque Jehová le envió a Elías a la viuda porque aleluya las viudas sabían aleluya el estado pecaminoso a su nombre sea la gloria y le dice que tengo yo que ver contigo varón de Dios tú sabes que tú eres el varón de Dios tú eres la mujer de Dios porque esta mujer reconoció que él era el varón de Dios que él era anda basuita a su nombre sea la gloria la harina está el aceite está pero donde está el profeta dilo conmigo el profeta está aquí vamos a una pausa acabó el programa son las tres no te quedan tres minutos ah me quedan tres minutos ¿qué me dice? oiga mi aleluya así que yo obedezco yo obedezco estamos aleluya Polanco Carmen Carmen de Venezuela Dios le bendiga Pastores Natalia desde Venezuela Carmen Polanco Dios me la bendiga mana Carmen hace falta aquí ya aleluya aquí está empieza por Ove te acuerdas Ove oye me está llamando Ove Ortiz Dios te bendiga Ove Jason de Loiza saluda anónima de República Dominicana por Juan Rosario que oremos aleluya también de Río Piedra perdón Dani Escalera se goza aleluya Sanji Boston de Boston Angie de Boston saludos y oración por su vida Samuel Rivera Ye Nura Vicky saludos anónimo de Loiza oración por seis hijos apartados ay Dios mi que orar aleluya anónimo el profeta está aquí así es aleluya de Jesús liberación por el esposo Yanet el profeta está aquí aleluya que bueno en esta madrugada oye Pérsida el profeta está aquí anda Jehová que lindo es Dios dice aleluya escuche bien escuche bien quiere decir que de Jesús que anónimo que dijo el profeta está aquí me tiene que decir su nombre para yo ponerle el nombre al potecito de aceite y usted venirle a buscarlo adora a Dios ahora también Yanet que dijo el profeta está aquí y Pérsida que dijo que el profeta está aquí tengo que ponerle el nombre ya me quedan uno que dijo que el profeta está aquí aleluya para regalarle esos potes de aceite porque la palabra esto sí sea así y tú no sea no aleluya también nos escribe el pastor ya no tiene papel también un papel del pastor aleluya Pérsida quiere volver a orar Freddy Nueva York saluda anónimo por corazón de hijos José Omar está apartado y volver a sus hijos y a la iglesia José Omar aleluya vamos esta es la madrugada se reconcilió con Cristo aleluya anónimo libertad de hijos de alcoholismo nani oración minerva liberación de hijos Carmen Polanco desde Venezuela aleluya nos escribe que bueno es el Señor apunta todas esas peticiones que tenemos una cajita de peticiones en nuestra amada iglesia y nosotros oramos encarecidamente antes de comenzar oramos media hora en el altar aleluya Manuel el profeta está aquí aleluya Manuel aleluya también ya fueron los cuatro potecitos de aceite pónganme los nombres a los potecitos de aceite mira amado hermano aleluya para que usted lo vea usted que está en el chat que nos está mirando que está por las cámaras oye que Daniel dijo que la ciencia se multiplicaría gloria a Cristo aleluya para que usted vea la bendición grande Dios te bendiga aleluya vamos al receso toma yo he venido a Dios le guarde para los del Facebook al amén a nuestra hermana Dita yo te bendiga Dita no sé no sé dónde está el papel que tengo aquí amén para y asuntos legales para aquí vamos a ver